Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de entrar a TelemundoPR.com y votar por tu favorito en el Open Talent Show. Ella es Olga Sintrón. Llega la número 2, Caroline Rivera. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Cerrando con Samaira Alvarado. ¿Quién ganará de estas tres? Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorita. Y yo me encuentro desde el nuevo estudio de Telemundo Puerto Rico. El Estudio 9, señoras y señores. El nuevo remodelado Estudio 9 de Telemundo. Nos vamos por 500 dólares en la chancleta de mamá. Y ahí está Pepe. Pepe, ¿estamos ready? Estamos listos, Alex. Primer participante aquí. Primer participante, Enrique, para tirar la chancleta de mamá. 500 dólares. Enrique, ¿de qué pueblo viene, papá? Te lo hice. Te lo hice. Mira, Enrique, coge una chancleta, papi. Mira lo que vamos a hacer. La que tú quieras, mira. Enrique. Gloria, amarilla, azul, verde. Yo necesito, Enrique, que usted tire la chancleta y que lo sea de bombito para que caiga en la mesa y se quede. Ahí está. Si usted logra hacer eso, se va a llevar los 500 dólares. ¿Está bien, mi amigo? Así es, bombito. 500 dólares en el juego a la una. 500 a las dos. 500 a las tres. Y ahí. Uy, tocó, 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 Alex. Por lo menos tocó. Se iba. Gracias, Enrique. Gracias por haber participado. Venga el próximo participante por ahí. Y por ahí viene Luis. Luis, venga para acá. Buenas noches. Ahí con Pepe. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene, Luis? De Barranquita. De Barranquita. Luis, coge una chancleta. De la casa de misericordia también anda. Luis, vaya a la línea. Luis, mire. De bombito. Estoy loco porque se vaya a los 500 pesos. Mire, caiga y que le caiga ahí para que no brinque dos veces. ¿Está bien? Vale, que se puede. 500 dólares en juego. Ahí va. Tres. Ahí va. Dos. Uno. Y ya. Uy, el plafón, Alex. Le dio el plafón ahí arriba. Estamos bien. No pasó nada. ¿Le dieron al plafón? Sí. No pasó nada, ¿verdad? Le dio ahí, mira para allá. No, no, no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué oficina es la que brega con, con, este, Abraham? Abraham, Abraham, no pasó nada. Saludos, mi panita. Te quiero, pero no, no pasó nada. No, no, no pasó nada. No enfoques para allá. Vale, nene, adiós, llegó el nene. Dale ahí, Pepe. Papi, ¿cómo estás? Yansuel. Yansuel, ¿cómo estás? Estás aquí, papi. Mira, Yansuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho. ¿Te quieres ganar 500 pesos? Sí. ¿Qué vas a comprar con 500 pesos? Uf. Lo que sea. Coge la chancleta, dale. La que tú quieras, Yansuel. La azul, la verde, la de flores, la amarilla. La amarilla. Yansuel, mira. Trata de que caiga ahí, mira. Allí. Tú lo ves ahí. Allí, ¿está bien? Y por ahí va Yansuel. Ven acá, es que de ahí no ves bien. Dale de aquí. Ahí, ahí. Ahí, ¿está bien? Ahí ves mejor. Sí. Eso. ¿Verías mejor de allí? Sí. Sí. ¿Ah? Muy bien. ¿Verías mejor de allá o de acá? De aquí estoy bien. Ok, está bien. Bueno, Yansuel, dale. A la una, a las dos y a las tres. Vámonos. Voy a ti. Y... ¡No! Gracias, mi marita. Próximo participante, venga para acá. Jesús. Por ahí eres Jesús. Jesús colorado. Jesús, ¿está bien? Yo soy muy bien. ¿De qué pueblo vienes? Yo soy el barrio campeonato de Tua Baja. Saludo a toda mi gente, a mi tieste que te permite, mi mamá Laura y mi esposa Celes. Muy bien, coja la chancleta, mi amigo. ¿Tengo más participantes? Verde Esperanza. Uno más, bien Jesús, vamos arriba. Nos fuimos en tres, dos, uno, nos fuimos. ¡Viene y...! ¡No! El próximo participante, venga para acá. María. María, María el micrófono. María, por acá. María, ¿de qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan, coja una chancleta, María. Azul, la de flores, la verde. María, 500 dólares a las tres, a la una, a las dos, y a las tres, fuimos. ¡Y no! No pudo ser, mis amigos. Yo voy a una pausa. Sigo desde nuestro nuevo remodelado Estudio 9 de Telemundo. Voy a una pausa, vengo ya. La mano no te caiga. Entra ahora mismo, a telemundopr.com y vota por tu favorito. Ahora, ahora.